qué tal buen día hoy vamos a presentarte un vídeo sencillo de cómo vamos a plantar un árbol de canela este arbolito lo conseguimos ya grandecito como de metro y medio dos metros más o menos y vamos a ver su proceso de plantación y también vamos a ver qué propiedades tiene la canela para nuestra salud primero que nada hay que ubicar en donde se va a plantar hacer una fosa del tamaño del árbol que vas a ocupar y ya acomodarlo tratar de quitarle la maceta o el plástico que tenga con cuidado y de preferencia y mismo dentro para no lastimar su raíz aquí pues el ingeniero agrónomo pues él ya es experto en tantas plantaciones de estos arbolitos que tenemos aquí aquí nosotros conseguimos un árbol ya más o menos grande para que pueda aguantar bien y por rápido podamos sacar un poco la canela pero sí hay que tener mucho cuidado para sacarla así como estás viendo aquí y poco a poco va saliendo y pues de preferencia hay que hacer todo esto en tiempo de lluvia siempre para que no puedan resumitir los arbolitos plantados y ya una vez que quitamos todo el plástico como puedes ver pues ya hay que agregarle un poco de materia orgánica porque la tierra bueno dependiendo de la tierra aquí como nosotros no tenemos mucha materia orgánica dentro de la tierra que hay entonces pues hay que agregarle algo aquí tenemos en este espacio donde almacenamos mucha materia orgánica y pues poco a poco se va descomponiendo y aún así si no estuviera descompuesta igual se va se va a descomponer ya dentro de la planta y Hay que agregársela con cuidado al fondo, que llegue hasta el fondo, alrededor del arbolito y que llegue lo más abajo para que pueda tener alrededor y cuando crezcan sus raíces pueden nutrirse de eso orgánico que se va descomponiendo poco a poco. Una vez que ya agregamos todo el orgánico, pues vamos ya cubriendo muy bien toda su raíz, pero aquí estamos viendo que ésta va a ocupar un tutor, como ves está muy ladeada la planta, por lo mismo que ya está alto, no está muy grueso su tronco, por eso sí se requiere que se ponga un tutor para sostenerlo. Hay que tratar de ponerlo en la orilla, como vamos a enterrarlo, para que no lastimemos su raíz y esté separadito del tronco, pero a la vez que esté bien sostenido el tronquito. Como ya tiene abajo la cantidad orgánica más o menos que se requiere, pues ya podemos ponerle toda la tierra que tenía alrededor, no importa cómo esté de nutrida o no, no importa. La planta allá abajo ya está bien complementada para que la raíz siga creciendo muy bien y a prensarle muy bien, para que quede muy firme abajo todo el troncito que lleva y la planta quede bien firme. Y ya cuando se amarre el tutor igual ya quede excelente, que no vaya a estarse moviendo tanto. Al amarrar el tutor que pusiste hay que tratar de que no se presione tanto su tronco, sea con un hilito, un alambre o algo, o sea no apretarlo mucho para que no vaya a engrosar junto con el lacito o el alambre, sino que esté movible, pero a la vez que esté firme en el tutor, aquí el ingeniero se está encargando de ponerlo adecuadamente para no presionar el arbolito, pero que quede muy firme. Pues esperemos de que aquí este arbolito de canela crezca mucho, esté muy a gusto en este ambiente, este espacio que está libre y pues ya listo para que desarrolle perfectamente. Y pues ya listo para que este arbolito de canela crezca mucho, está perfectamente y muy sano. Y ya listo para que este arbolito de canela crezca mucho, está perfectamente y muy sano. Si bien empapado, si al rato llueve, pues excelente, va a agarrar más agüita. Como te digo, es muy importante que sea en tiempo de lluvias las plantaciones para que puedan fortalecerse más y no resientan en trasplante siempre de cualquier arbolito. Entonces aquí hacerle su cajetito y pues que esté listo para la captación de agua. Bueno, pues como puedes ver, así fue como plantamos este árbol del canelo, que está excelente, firme y listo para desarrollar. Ahora vamos viendo cuáles son nuestros beneficios de esta canela. 10 beneficios que podemos obtener de esta maravillosa planta de la canela Número 1. Previene enfermedades del corazón 2. Promueve pérdida de peso y mejora la digestión 3. Previene el cáncer 4. Previene resfríos y enfermedades respiratorias 5. Cuida nuestra salud bucal 6. Es un tratamiento contra diabetes 7. Mejora función del colon 8. Reduce colesterol malo 9. Previene enfermedades neurogenéticas 10. Mejora el funcionamiento de nuestro cerebro Un tecito al día de este maravilloso té nos ayudará a estos beneficios Gracias por acompañarnos en este pequeño video Ojalá que te haya servido de algo No olvides darle like, comparte y nos vemos en el próximo video Gracias, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!